Aaaaaaah ¡Aaaaaaah! ¡Pegó mi fuerza niño! ¡No, que sirve la cintura! ¡Ooooh! ¡Oooh! ¡Mis, mítica! ¡Otá bien, está bien! ¡Que molio la cintura! ¡Morio la cintura! ¡Ojo, esa voz! ¡Muchas! ¡Ooooh! ¡Muchas! 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 Hace un doping y que se acaso Hace un doping, porongo Si, porongo se va a tres cuadras ¡Bandera! ¡Iguale! ¡Estafa! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Estafa! ¡Hay dude! ¡Estafa! ¡ ¡Estufruy! ¡Se acercan! H? ¡ Anyma quedarí mes ¡Que se acoque te acerco! ¡Estafa! ¡ Sing risks! ¡Si, de nuevo! ¿Quieres primero también haciendo son ensayvidia?